Buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, hoy estamos con mi compi. Primero, este me dio mucha guerra. Tenía dos hernias, y la segunda hernia era L4, L5 derecha, era una hernia muy gorda, con dos 12 muy gorditos, y para que vean que no es mentira lo que decimos, bueno, no tiene dolor, ¿te lo entiendes? No, no me acuerdo nada. Pero tiene una tercera sensibilidad proprioceptiva, o sea, de la pierna derecha, y se queda un día más por eso. Está mejorando, ya tuvo una caída, pero hoy está mejor, ¿verdad? Sí, hoy ya puedo ponerme en pie. ¿La pierna izquierda te duele? Nada. Bueno, estoy diciendo, ¿no? Es la pierna izquierda, y lo paradójico es que la pierna izquierda tenía una L5-S1 muy chiquitita, y la L4-L5, que era un pedazo de L, no le dolía, y es la que más guerra no dio. Pero bueno, mañana, si Dios quiere, incluso esta tarde, si está muy bien, se puede, y yo voy a pasarme a ver si puedo, voy a ir por teléfono a ver cómo te importa. Bueno, y aquí está mi amigo. ¿Estás contento, profesor? Sí, muy contento. No te importa todo. Eso. No te importa todo. Y se ve a su casita pronto. Bueno, adiós a todos. Adiós. 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 Adiós.